Asegura Nueva Jurídico Municipal que sus colaboradores que ganaron demandas en contra del Ayuntamiento no entorpecerán la labor en esa dirección. Margarita Vázquez Barrios dijo no creer en ese sentido que uno de sus colaboradores de nombre Miguel Álvarez, quien en tiempo atrás ganara demandas contra del Ayuntamiento, no podrá perjudicar o sacar provecho del trabajo que se desempeñe en esta área jurídica bajo su cargo. Como alguna otra persona que son especialistas en algunas materias, está la licenciada de Ileana de Menegui, está el licenciado Miguel Álvarez, el licenciado Felipe Aragón, algunas personas que están integrando, el licenciado Ariel Pech, que se verán integrando al equipo. Ningún problema le veo, ningún problema, al contrario, son jóvenes muy capaces, muy trabajadores y tú mismo me lo estás comentando. En un momento ellos estuvieron o trabajaron en lugares en donde denunciaron en contra del Ayuntamiento, pero profesionalmente hablando no le veo ningún inconveniente, ellos ya están alejados desde hace algún tiempo de esas situaciones, de esas circunstancias y para que no se malinterpreten, ellos ya tienen un tiempo alejados de estos juicios. Totalmente trabajando y la verdad que entregando el 100% a todos los jóvenes, son jóvenes muy capacitados, que le echan muchas ganas y en ese sentido eso es lo importante, el positivismo que ellos traen, la cuestión de mejorar muchas cosas y como tú dices ya tienen la experiencia de estar fuera, entonces eso nos va a servir y aportar mucho para mejorar. Asimismo dijo no tener ventaja alguna sobre los casos que se puedan dar en el área jurídica por haber estado al frente de los ministerios públicos en Cozumel, donde refrendó que trabajará siempre a pegada a derecho. En todos los ámbitos que tengamos que ver como Ayuntamiento le tenemos que tener total relevancia a todos y cada uno, obviamente algunos estamos como agraviados y en ese sentido nos seguiremos manejando, no venimos a perseguir ni a estar en contra de nadie, al contrario, venimos a apoyar al ciudadano y en estar todo conforme a derecho. Estoy muy contenta profesionalmente hablando, profesionalmente hablando es una nueva oportunidad que se me da, pero ventaja no veo cual, en el mismo sentido que nos venimos desarrollando para todas las cuestiones tanto penales como civiles y como todos los ámbitos que manejemos en cuestiones administrativas igual, pues estaremos en el mismo sentido trabajando, la ventaja es el trabajo que uno o el empeño le ponga a todas y una de las situaciones en las cuales estemos involucrados como Ayuntamiento. Al final Vázquez Barrios dijo que ya se está poniendo al tanto de los asuntos pendientes que deja anterior jurídico, donde hay casos que tanto el Ayuntamiento lleva en contra de algún particular, así como los hay en contra del Ayuntamiento. Estamos en el proceso de adaptación, estamos checando por los juicios que se siguen, la continuidad, tú sabes que por los contratos que tenemos como Plaza del Sol, Mercado, entonces estamos viendo todo en el sentido de que va a ir a la continuidad legal, no nos venimos con ninguna otra intención que tener todo dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, mejorar algunas cosas o los procedimientos que se lleven en cuanto a cuestiones administrativas, porque estén pues en cuestión de fiscales, en cuestión de obras públicas, ustedes ponen, se implementan algunas multas, entonces llevar los procedimientos bien, tratar de, no tratar, llevar todo conforme a derecho. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.